Hoy vamos a empezar nuestro programa metiéndonos en el aula. El aula es el lugar en el que los profesores impartimos una ciencia, un conocimiento. El aula es el lugar en el que pretendemos que se lleve a cabo un proceso de aprendizaje y además pretendemos que sea un proceso de aprendizaje significativo, no meramente repetitivo. Es decir, nos gustaría que los alumnos estudiaran para aprender y no solamente para aprobar. Si queremos llevar esto a cabo, tendremos que tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar, tengo que conseguir su atención y eso no lo voy a conseguir si no despierto su interés por la ciencia que vamos a compartir. De alguna manera, tengo que hacerles sentir la importancia que esa ciencia que compartimos va a tener en su vida. Y en el aula voy a tener entre 20 o 30 alumnos, cada uno de su padre y de su madre. Entre 20 y 30 alumnos, únicos, irrepetibles y maravillosos. Algunos de ellos llegan todavía con ganas de aprender, pero hay otros que están allí porque la ley les obliga y que empiezan a mirarte a ver qué pasa. Así que no tendremos más remedio que echar mano de todos nuestros recursos educativos para conseguir que atiendan o al menos para conseguir ganarnos su respeto y que no la líen demasiado. Bueno, el aula es en primer lugar un lugar de convivencia y la base de la convivencia es el respeto. Así que las relaciones que allí se establecen tienen que ser respetuosas entre el profesor y el alumno y entre los alumnos entre sí. Y tengo que tener en cuenta que si quiero ser un profesor respetable, tengo que empezar respetando a sus alumnos y ganándome su respeto. Si soy un profesor sarcástico, irónico, si no creo en la capacidad de cada uno de mis alumnos, si no hago todo lo posible por sumar en mi clase a todos, absolutamente a todos, a los que quieren, a los que no quieren, a los que no pueden, difícilmente voy a conseguir un clima en el aula adecuado para realizar ese aprendizaje significativo. Bueno, pues bien, hoy estamos aquí para hablar de convivencia, de convivencia en el aula y de convivencia en el centro. Y nos acompaña en esta charla don Antonio Casero, director de Sarblanca. Antonio, buenas noches, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a vosotros por invitarme. Nos acompaña también doña Carmen Fígares, orientadora del Instituto Victoria Ken y una auténtica autoridad en el mundo de los trastornos de conducta. Carmen, bienvenida, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y la verdad que es un placer compartir con vosotros e intentar dilucidar posibles fórmulas para que la educación mejore y siga adelante. Muy bien. Y nos acompaña también don Pablo Arrieta. Don Pablo Arrieta es un voluntario del aula de convivencia del Instituto Profesor Pablo del Sar. Pablo, buenas noches, bienvenido. Es una alegría verte de nuevo. Igualmente, Paco. Encantado de estar contigo. Pues vamos a comenzar esta historia y la vamos a comenzar con Antonio. Antonio, esta historia comienza en infantil y primaria. Ahí es donde sentamos la base de cómo aprendemos a solucionar los conflictos. Según tu experiencia, ¿crees que vamos por el buen camino o habría que hacer algunos cambios? Yo creo que vamos por el buen camino, pero hay que hacer muchos cambios. Y el principal cambio que yo creo que hay que hacer es un cambio político, donde realmente haya un pacto por la educación, pero de verdad, no solamente de cara a unas posibles elecciones, y donde nuestro presupuesto se iguale a los países de Europa, que nosotros nos queremos comparar con ellos. Porque en la calle siempre tenemos la comparación Finlandia, Suecia, pero la realidad de la economía es otra. Y evidentemente tenemos clases muy masificadas, sobre todo vivimos en una zona como Marbella, que las clases, cuando antes decías 20 y 30, digo 20 y 30 será en otro sitio, porque aquí en Marbella es entre 28 y 37. Y ahí es donde, evidentemente, con menos espacio, con más roces, pues se producen muchos problemas de convivencia, que después afectan a ese aprendizaje significativo, a ese aprender a aprender, que todos evidentemente buscamos. Indudablemente, indudablemente. Carmen, esta historia sigue en secundaria y bachillerato. Según tu experiencia, ¿vamos por el buen camino o este sistema educativo está provocando cada vez más trastornos de aprendizaje? Yo estoy absolutamente de acuerdo con Antonio. Pienso que vamos por un muy buen camino. De hecho, desde que yo entré en la función pública, en el 87, los avances han sido muy importantes. El entendimiento del alumno, de la luna, de sus capacidades, de las metodologías para implantar en el aula, han tenido un desarrollo vertiginoso. Pero bien es cierto que, como antes decía Antonio, también la violencia estructural que provoca la masificación, los centros desbordados, como por ejemplo el Victoria Ken, que empezó con 230 alumnos y somos casi 1.300, 1.200 y pico, provoca muchas dificultades de manejo del centro completamente y en concreto del aula. Las aulas de bachillerato están absolutamente desbordadas y las aulas de secundaria también son difíciles de manejar, porque hay muchísimos alumnos, cada uno, como bien decías tú antes, de distintas procedencias, que requieren una atención específica, una atención prioritaria, cada uno de ellos, y muchas veces no tenemos el tiempo, no tenemos los recursos, no tenemos las posibilidades, pero en general las metodologías, los recursos que estamos teniendo en secundaria han avanzado hacia positivo, hacia positivo. Solo falta una ley que consolide estos cambios y nos dé la oportunidad de avanzar hacia adelante con ello. Pues ojalá, ojalá tengamos esa buena ley que nos ayude a seguir adelante. Ojalá se pongan de acuerdo, nos dejen trabajar. Esperemos. Pablo, desde la experiencia que tú estás llevando a cabo, tú que no eres del mundo de la educación, pero que yo te reconozco que tienes una cualidad especial para el trato con los chavales, ¿te parece realmente que vamos por el buen camino o esta escuela necesita algunos cambios? No, bueno, yo creo que sí, que van por el buen camino y también necesitan cambios. Creo que estoy de acuerdo con mis compañeros, fundamental meterle mano al tema del dinero. Basta con que dejen de robar determinados políticos como para que el dinero esté, y determinados empresarios. Creo que tenemos que hacer una revolución primero nosotros mismos para después implementarla. La revolución tiene que ser personal, de pensar simplemente que cada vez que meto la mano en la lata le estoy quitando los medios a un chico para desarrollarse. Y creo que no hay delito más grave que eso. No, no hay delito más grave que ese. Bueno, antes de entrar en debate, me gustaría compartir con vosotros un vídeo de la conversación que mantuvieron Manuel Mellado, que sabéis que es la persona que colabora conmigo en la organización de estos programas, y Joan Baello. Como sabéis, Joan lleva mucho tiempo investigando los problemas de conducta en el aula y es autor de un libro muy significativo, ¿Cómo enseñar a los que no quieren? Él afirma que el secreto de enseñar no es tanto transmitir conocimientos como contagiar ganas, y especialmente contagiar ganas a aquellos que no tienen ganas. Así que, si os parece, adelante con el vídeo, compañeros. Joan ha venido a hablarnos de los temas en los que él es un referente. Ha venido a hablarnos de motivación, de convivencia, de atención, de educación emocional. Y yo le quería que opinara sobre una noticia que está corriendo en la red últimamente. CECIP, el sindicato CECIP, ha publicado los resultados de una encuesta sobre 2.000 cuestionarios que ha hecho sobre temas de convivencia y de clima de los centros, y los resultados han sido un poco catastróficos. El 90% de los encuestados opinan que conviven diariamente con violencia, que la falta de autoridad de los profesores es una evidencia que incide en estos problemas, que se sienten un poco a disgusto en el trabajo, no se sienten a gusto en el trabajo en la mayoría de los casos. Tú, que desde que te conozco hace ya 13 o 14 años, vienen luchando para que eso no sea así, ¿qué opinión tienes sobre estas noticias que periódicamente saltan en los medios de comunicación? Bueno, ahora a ver, yo no soy muy amante de la sociología. Yo creo que hay que invertir más en pedagogía y menos en sociología, porque las estadísticas, que a veces son acertadas, por otras veces distorsionan la realidad. Por lo tanto, a mí realmente me da igual que el tanto por ciento de actos violentos en la escuela sean de un 30, de un 28 o de un 57%. Con que haya un 1% creo que hay que mejorar, y si hay un 32% creo que hay que mejorar, y si hay un 57% creo que hay que mejorar. Por lo tanto, para mí no es de mucha relevancia saber cuánta es la frecuencia de la violencia o del abuso en la escuela o en la sociedad. Para mí lo importante es buscar soluciones para que los casos que haya, sean los que sean, cada vez tiendan a ser menos. En ese sentido, pues estoy más por identificar qué problemas hay, y efectivamente, no solamente en la escuela, en la escuela, en algunas casas, en algunos barrios, y en las pantallas de los móviles, bueno, pues en cualquier sitio, puede haber actos violentos, actos agresivos, mensajes agresivos. Lo importante es arbitrar medidas para combatirlos cuando aparezcan, y para evitarlos antes de que aparezcan. En ese sentido, para mí lo importante es que la escuela, y en ese sentido vuestra iniciativa me parece extraordinaria, es decir, la escuela, las instituciones y las familias, se pongan de acuerdo en unas pocas cosas que cuando se aplican por todo el profesorado, sumando a las familias y a las instituciones, pues entonces la efectividad se dispara. Y soluciones hay, soluciones hay porque cualquier acto violento que ocurra, bueno, pues puede tener ojos que lo ven, ¿no? Y en la escuela, en los patios, en los comedores, tenemos ojos, tenemos profesorado que puede detectar esto, si se le entrena en detectar de manera fácil, pero continua esto, tenemos alumnos y alumnas, que puede haber alumnos observadores que se encarguen de vigilar y de que haya abusos cero o acoso cero, y puede haber familias observadoras que reciban sugerencias o información de otras familias en cuanto detecten algo raro. Por lo tanto, para mí no es tan importante qué tanto por ciento de conflictos hay, sino más bien qué soluciones buscamos a los conflictos que haya. Muy bien. Yo siempre, desde que te conozco, veo que una palabra, la palabra que tú más manejas es proactividad. Cuando leo estas noticias, yo veo siempre que se exponen los problemas, que son lo que tú le llamas reactividad, una actitud pasiva que sufrimos en los colegios, pero que nunca va acompañada de las necesarias medidas para atajar esos problemas. Y veo que tú, tu fuerte principal es una cantidad de estrategias que has desarrollado para que esos problemas, que son reales, que nadie vamos a negar, tengan formas de ser acometidos, disminuidos y eliminados. Y junto a esa proactividad, lo que he visto siempre es que tú no la centras solo en el tema de la convivencia, sino que metes un conjunto de factores que se tienen que trabajar en la escuela para que la convivencia vaya mejor. No es autoridad, autoridad, sino autoridad y más cosas. ¿Nos puede explicar algunos de esos factores fundamentales que tú trabajas para mejorar el clima de la escuela? Sí, bueno, en una escuela, sobre todo en niveles obligatorios, pero en cualquier nivel, siempre hay cinco procesos, inevitablemente. Por un lado, hay aprendizaje de conocimientos, y ahí el objetivo es que salgan personas preparadas, preparadas en las diferentes materias. Cuantos más conocimientos tengan, mejor. Pero, por ejemplo, una persona con muchos conocimientos, pero, por ejemplo, que tenga un maltrato hacia los demás, que no sepa trabajar en un equipo, en una empresa, que sea una persona irresponsable, que sea una persona que no es merecedora de confianza, pues probablemente dure en el trabajo muy poco tiempo. Por lo tanto, estar preparado de cara al futuro es importante, pero no es lo único. ¿Qué más hace falta? Bueno, pues, aparte de los procesos cognitivos, que es conocimientos, prepararse en conocimientos, en segundo lugar, el tema de la convivencia y de las relaciones. Y en ese sentido, bueno, pues ser una persona respetuosa y ser una persona prosocial, es decir, que no crea conflictos, sino que, por el contrario, los evita y los combate. Combate los abusos entre iguales, pero combate los abusos donde los haya. Y me da igual que sean abusos, por ejemplo, entre género, entre hombres hacia mujeres, hacia su pareja, me da igual que sea en un aula, y lo que es el bullying o el acoso escolar, es decir, de una persona hacia otra, a veces por el físico, a veces por la identidad sexual, o otras veces porque estudia demasiado, otras veces por el origen, me da igual. Tolerancia cero hacia los abusos. Por lo tanto, primer lugar, gente preparada, con conocimientos. En segundo lugar, educar la convivencia para crear personas sociables. En tercer lugar, hay que procurar, desde la educación en casa, en clase y en las instituciones, intentar ayudar a desarrollar personas felices, personas satisfechas, personas que en su clase y en su colegio están a gusto, pero también en su casa están a gusto. Porque la felicidad a veces es algo tan sencillo como estar bien. Estar bien es el bienestar personal. En cuarto lugar, la motivación. La motivación que consiste en marcarte metas en la vida, metas académicas, intentar estudiar cuanto más mejor, metas laborales, conseguir un buen trabajo, metas deportivas, mejorar en el deporte que practicas, metas científicas, metas de estudio, en cualquier caso, en la vida, motivarse y marcarse metas y esforzarse para perseguirlas, me parece muy importante. Y la motivación, la motivación se puede entrenar. Y en quinto lugar, la atención. ¿Por qué hoy en día vivimos en un mundo que tecnológicamente invade nuestra intimidad con infinidad de mensajes en el móvil, en la televisión, en internet? Es decir, que hay un continuo bombardeo de estimulación digital y física. Entonces, hoy en día es muy difícil concentrarse. Pero la única alternativa es entrenar a nuestros alumnos a que, independientemente de que utilicen toda la tecnología que en sí es positiva, a que usen la tecnología, pero que no abusen de la tecnología, sino que se dejen espacios libres de distracciones y de adicciones para concentrarse en aquello que les interese y que, además de interesarles, les resulta útil para desarrollar un proyecto de vida. Y para terminar, la última pregunta. Siempre me ha sorprendido de tu enfoque de estos problemas la simplicidad, la sencillez. porque a menudo van muchos programas a los colegios, llegan sobre estos temas que son tan difíciles, tan burocratizados, tan complejos que luego los profesores no los pueden. En cambio, tú intentas que todo esto se haga de la forma más sencilla y eficaz. ¿Puedes decir unas palabritas sobre tu sistema para desarrollar esos cinco factores? Sí, bueno, yo creo que lo complicado no funciona, o al menos no funciona demasiado tiempo. Y ahí nos dan una lección los tecnólogos, los informáticos que procuran siempre buscar la simplicidad. Hay una persona, uno de los grandes artífices del boom digital que dice que en su empresa, es una conocida empresa informática, dice, estamos permanentemente trabajando para simplificarlo todo. En educación, lo que no podemos hacer es estar permanentemente complicándolo todo, sino imitar en este sentido a la tecnología que está permanentemente simplificándolo todo. Por eso, porque lo complicado no funciona no funciona porque una escuela, un instituto, es una organización muy compleja que tiene mil cosas que hacer y si las hace de manera farragosa, burocratizada y complicada, pues no llega a ningún sitio y no abarca. por lo tanto, habría que buscar la simplicidad y para mí hay una frase clave que es preguntarse permanentemente ¿no hay nada más sencillo? ¿esto no se puede hacer de manera más sencilla con menos papeles y en menos tiempo? Y entonces, si buscas la simplicidad, pues a veces, en vez de desarrollar un programa completo y cambiar y poner patas arriba un centro o poner patas arriba una manera de dar la clase y cambiarlo todo para seis meses después o al curso siguiente volverlo a cambiar todo, a veces es mejor evolucionar e introducir novedades poco a poco e irlas consolidando como lo apuntalando como las galerías de una de una minería ir apuntalando para que no no vayamos avanzando pero mientras vamos avanzando y abriendo nuevos caminos los caminos que ya teníamos conseguidos se nos van cayendo por lo tanto soluciones sí pero cuanto más sencillas mejor y acompañadas del sentido común Muchas gracias te agradecemos que nos hayas dedicado estas palabras te animamos a que sigas viniendo por aquí por Marbella a formar nuestros profesores porque tú también de esa manera formarás parte del pacto educativo que aquí desarrollemos y esperamos que estas palabras sirvan como estímulo para el debate de cómo afrontar la dinámica la convivencia el clima de los centros para que los resultados de nuestros alumnados sean cada vez mejores cada vez mejores y al mismo tiempo los alumnos y los profesores sean cada vez más felices muchas gracias como hemos podido ver Joan insiste en la necesidad de ser proactivos de adelantarnos a los problemas de usar esa especie de medicina preventiva y además nos propone una serie de factores para mejorar el clima de convivencia de una escuela vamos a seguir con nuestro debate o nuestro coloquio aquí voy a empezar esta vez con Pablo el aula de convivencia del Pablo del Saz es un buen ejemplo de la implicación que pedimos en nuestro pacto educativo nosotros estamos convencidos de que el cambio que necesitamos no será posible sin unos centros que no se abran a la comunidad de la que forman parte pero tampoco sin una comunidad que no se acerque más a su escuela es repito este aula un buen ejemplo de generosidad que además se está extendiendo a otros centros creo que el tuyo también ¿no Carmen? si si nosotros tenemos aula de convivencia se llama aula de modificación conductual ajá ahí ya ha expresado perfectamente lo que se propone ¿no? si por lo menos la intención pues bueno en este aula de convivencia tuve la suerte la suerte la oportunidad de compartir un año de trabajo con Pablo Pablo se dedica al mundo de la construcción pero tiene un don natural para conectar con adolescentes Pablo ¿por qué razón llegan los alumnos al aula de convivencia? bueno hay de todo ¿no? pero casi siempre son por pequeñas tonterías porque se distraen porque hablan porque molestan y molestan porque se aburren entonces es un círculo que intentamos romper ¿no? ¿qué hacen esos chavales cuando están allí con vosotros? yo creo que sobre todo aprenden a a expresarse porque ahí es libremente lo primero que les decimos es que no somos profesores que no están ahí castigados sino que están ahí para pensar reflexionar mucho acerca de lo que hicieron sugerir ideas de ¿qué cambiarían de los profesores? nos preguntamos permanentemente eso después lo trasladamos ¿no? para que sepan ellos y sobre todo a pasárnoslo muy bien porque nos lo pasamos bien todos Pablo ¿es fácil establecer esa comunicación? ¿os adaptéis vosotros a ellos? ¿ellos adaptan a vosotros? yo creo que nos adaptamos todos todos a cada uno de nosotros yo creo que es fácil por lo menos a mí me resulta fácil y pienso que a ellos también pero bueno siempre hay algún problemita que otro siempre ¿qué pasa si alguno de estos alumnos no quiere realizar las propuestas que vosotros hacéis? normalmente no ocurre casi nunca las poquitas veces que ha ocurrido se habla con el director y se le dice que el chico no quiere participar y ya no no está más ahí pero casi nunca pasa porque si no es por un lado es por el otro lo sacamos al patio a hacer deporte también y en fin la pasamos muy bien repito ¿es cierto eso de que alguno llega a clase hace algo porque tiene muchas ganas de irse al aula de convivencia? ¿o eso es habladurías? no es verdad aprovechan incluso en el cambio de hora para pasar a saludar y sí es verdad quieren venir ¿y tú cómo has llegado al aula? bueno porque mi hijo cuando empezó en el instituto en Pablo del Saz en la primera reunión que tuvimos los padres nos repartieron una circular de quien quería participar y la verdad me pareció muy interesante me apunté te conocí a ti me encantó y aquí estamos ¿qué tiempo dedicas? por culpa tuya es culpa mía yo reconozco mi culpa pero reconozco mi suerte ¿qué tiempo dedicas normalmente a esta actividad Pablo? una vez por semana una vez por semana sí ajá ¿hay cursos de formación para los voluntarios? sí normalmente ¿realicéis algún tipo de curso? imagino que os darán algunas pautas para seguir sí, sí, sí nos dan pautas tenemos charlas cada trimestre pero sobre todo es cada uno cada uno tiene que aportar algo distinto por suerte somos todos muy distintos con lo cual aportamos de todo Pablo en el tiempo que llevas conociendo chavales ¿hay algo común en estos chavales que terminan apareciendo por el aula de convivencia? ¿hay algo que les...? sí, yo creo que hay varios factores que se repiten uno es la falta de atención que los padres le damos a los chicos creo que estamos muy ocupados en mirar el Facebook el WhatsApp y colgar la fotito en Instagram y nos roban y nos roban mucho tiempo para estar con nuestros hijos y la otra es que muchos llegan con problemas que no saben nada de matemáticas o sea me he encontrado con chicos que no saben multiplicar o que suman con los dedos y claro es complicado que se adapten a un instituto así veo que me está pasando el tiempo en un soplo que se me estaba olvidando que tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria perdón compañero se me había pasado damos paso a una pausa publicitaria Antonio vamos a seguir contigo un centro escolar indudablemente además de un espacio de aprendizaje es sobre todo un lugar de convivencia y por ello un lugar donde hay conflictos que abordar pero un conflicto no es más que una oportunidad pedagógica que forma parte del aprendizaje que forma parte de la vida del desarrollo personal de las personas ¿no? ¿cómo enseña la escuela a resolver los conflictos en el aula? ¿hay un tiempo para enseñar a los niños a resolver sus conflictos o no? sí, sí que lo hay y además con el tiempo te vas dando cuenta que ese tiempo tiene que establecerse que organizarse que estar previsto y no ser meramente ¿no? como yo recuerdo al principio de empezar a trabajar que había esa hora que se llamaba la hora de tutoría ¿no? donde el problema se dejaba además para el viernes a última hora ¿no? ya los chicos cansados y entonces claro en esa hora pues se solucionaba todo lo de la semana y te das cuenta que eso era un error un error porque los problemas cuando suceden es cuando hay que solucionarlos nosotros estamos intentando trabajar las emociones estamos intentando trabajar los valores nosotros tenemos un programa que le llamamos frases mágicas que empezamos con el buenos días con el gracias por cada mes que lo dedicamos a una de estas frases mágicas que nosotros llamamos y nosotros intentamos estamos intentando no corregir los problemas sino que no lleguen a suceder lo cual es muy difícil y después una cosa que sí me gustaría decir que cuando hablamos de convivencia en la escuela parece que la convivencia se ciñe solamente a los niños pero la convivencia también está entre los profesores entre los profesores y los padres entre los padres entre esas parejas que se han separado y no terminan de tener esa convivencia que hacen que después los niños tengan convivencia y entonces la convivencia es algo muy muy complejo no es solamente yo muchas veces cuando hablamos de convivencia parece venirnos a la mente una pelea en el recreo pero es que la convivencia es muy importante lleva razón lleva razón al final es el adulto el que termina por resolver las cosas o le damos la oportunidad a ellos mismos para que aprendan a resolver sus pequeños conflictos pues yo creo que en esta balanza cada vez estamos más dejando que ellos aprendan a resolverlos que lo resuelvan y que la intervención del adulto sea desde infantil hasta sexto proporcionalmente inversa o sea que cada vez tenga que participar menos ahí están los chicos mediadores estamos intentando llevar un programa también con la orientadora y con nuestra jefa de estudio sobre ese tema y bueno estamos intentando que ellos aprendan a solucionarlo lo que pasa que es verdad que cuando el problema se sale ya del ámbito de ellos evidentemente el adulto tiene que estar para solucionarlo no el profesor ya educar Antonio también significa tener unos límites claros ¿cuáles son las líneas rojas de tu colegio? ¿qué pasa por ejemplo con los móviles la violencia entre iguales la falta de respeto al profesor? ¿cómo afrontamos esto? bueno yo tengo que decir sinceramente que no hay ese problema en mi centro muy acuciante pues no decir prácticamente inexistente hemos tenido algún caso puntual de algún alumno que se ha sobrepasado esos límites y bueno la actuación evidentemente primero es hablar con él hablar con los padres y ya como última opción ya son las medidas de expulsión y demás que siempre se intentan evitar pero que a veces no hay más remedio y es verdad que a veces es un revulsivo para los chicos el tema de los móviles evidentemente en un colegio de primaria pues está prohibido totalmente yo creo que en secundaria también normalmente no lo sé a ciencia cierta pero me imagino que sí no lo dirá ahora no lo dirá Carmen pero yo creo que los móviles yo tengo aquí una duda existencial porque además un debate que está abierto y que está vivo en nuestro centro en nuestro claustro que si realmente los móviles no tienen también mucho valor porque o sea lo que la escuela pretende es que nosotros lancemos a ciudadanos que sepan convivir con las reglas de esta sociedad y entonces les prohibimos una cosa que ellos van a tener muy presente y que ya la tienen presente porque no están viendo a los padres no están viendo a las familias entonces bueno ahí tenemos un debate porque es verdad móviles en la clase se supone que no pero sí que es verdad que hay que darle herramientas de cómo funcionan de cómo trabajan y también programas donde viene la policía les cuenta a los chicos oye mira lo que ha pasado con este móvil ahí sí que hemos tenido nosotros ya varios problemas de bueno de un pequeño acoso sobre sobre el móvil porque claro superbullying porque está además la facilidad de fuera y bueno eso sí que es verdad que yo creo que es uno de los puntos que ahora tenemos que afrontar muy seriamente porque es ampliamente claro que se trata de educar Antonio que se trata de educar en el uso correcto de las nuevas tecnologías hay espacios en que no es normal que tú estés usando el móvil tienes que aprender que aquí aquí en este momento no es el lugar indicado Antonio hay hay un pensamiento muy extendido que afirma que cualquier niño de primaria tiene una enorme curiosidad por conocer el mundo que le rodea pero que luego ocurre algo que llamamos colegio y que los niños de quinto y sexto dejan de hacer preguntas y empiezan a preocuparse por aprenderse las respuestas de las preguntas de los exámenes ¿es esto una exageración Antonio? Hombre es una exageración porque no pasa siempre y no le pasa a todo pero es una realidad es verdad que los niños van aprendiendo estrategias para al final solventar lo que ellos tienen como problema que es aprobar porque si no aprueban sus padres evidentemente les van a regañar van a crear le van a quitar el móvil lo van a dejar sin fútbol lo van a dejar que a mí eso sí que me parece una tristeza grandísima o sea un chico que a lo mejor lo que es un deportista increíble pero que suspende matemáticas porque sus capacidades están en otra inteligencia la inteligencia múltiple es una cosa que yo creo que tenemos que afrontar ya entonces a ese chico le quitan el deporte porque claro como no ha estudiado entonces lo mandan a una clase de matemática donde ya él tiene dificultades y lo pasan otras cuatro horas en un mundo donde para él es desconocido y le quitan su mundo donde él sí que tiene las capacidades las cualidades me parece súper triste lo puedes hablar con las familias lo puedes intentar hacer ver pero evidentemente la familia al final quiere que su hijo apruebe porque es que la sociedad está montada para que los niños aprueben y los que suspendan pues para que repitan y no valgan al mundo exterior esa es otra de las teorías hay otra teoría que afirma que en el interior de las aulas se van configurando dos redes de adultos los brillantes y los fracasados que estos últimos van interiorizando su propio fracaso e intentan ir pasando desapercibidos para evitar castigos reprimendas y que luego lo llevamos un psicólogo el psicólogo certifica que sí que es una discapacidad la que él tiene le ponemos clases especiales y tal en el fondo no habrá un problema dentro de la misma organización que llevamos en el fondo no habrá el no preocuparnos por todos y que tengamos una especie de modelo de alumno ideal y que a través de ese modelo forjemos en parte esta problemática Antonio yo creo que sí además mira yo recuerdo cuando nosotros estábamos en el instituto que pasábamos al instituto el profesor llegaba y decía tú para FP tú para el instituto esa clasificación que en aquel momento se hacía de aquella forma tan formal hoy la seguimos haciendo es verdad que mandamos a nuestros niños al instituto todos van al mismo instituto los institutos de FP ya no se llaman institutos de FP ya son institutos de secundaria pero al final seguimos haciendo esa clasificación los que valen para estudiar y los que no valen para estudiar y bueno eso hay que cambiarlo y yo creo que ya sí que el profesorado se da cuenta que los equipos directivos se dan cuenta y ahora se tienen que dar cuenta los legisladores que yo creo que se van a dar cuenta ya esperemos que sí 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 yo no tengo duda esperemos que sí Carmen dime hay quien afirma que en secundaria que la secundaria se ha convertido en una especie de guardería de niños que la escuela de alguna manera en su misión principal que es la de lograr un aprendizaje significativo está acumulando unos ciertos fracasos y que lo importante ahora es tener a los niños allí más desde que la mujer accede al mundo del trabajo es decir como si se nos diera la guardia y custodia y ya que los tenéis mientras tanto procurar educar lo que podáis ¿esto tiene algún fundamento Carmen? yo pienso que no realmente porque la sociedad exige una formación además sobre todo en España a nivel muy académico o sea que por una parte puede parecer que estamos custodiando niños o alumnos o alumnas pero en el fondo lo que nos están exigiendo es que esos alumnos o alumnas salgan de nuestra fábrica con los contenidos necesarios para enfrentarse en la sociedad yo creo que en la escuela y los institutos de secundaria para mí una de las funciones principales es la función socializadora y lo que sí estamos viendo o por lo menos yo desde el 87 que entré en la función pública como te digo es que estamos supliendo a veces la carencia de esa función socializadora que antes realizaba la familia en algunos momentos nos damos cuenta que la familia por determinados motivos está dejando de realizar el pautaje en la adquisición de la digamos la fórmula para socializarse no entienden el porqué de los límites no entienden el porqué de una norma el orden entonces nos toca a la escuela y sobre todo a la secundaria que es donde el alumno está ya cogiendo un poco de conciencia de sí mismo en secundaria hacerle ver esas cosas que quizás no han acabado de adquirirlo en su tiempo y quizás por ahí es por donde se nos ha colgado un poco ese sanbenito de guardería pero yo pienso que no que luego al final están exigiendo que nuestros alumnos nosotros tenemos alumnos que acceden a las mejores facultades y a las mejores profesiones conectando un poco con lo que decía Antonio yo pienso que en secundaria estamos muy preparados para formar profesionales magníficos quizás la sociedad todavía no acaba de entender la fuerza de la formación profesional y la necesidad en cuanto te mueves por Europa ves que la demanda de técnicos preparados en grado medio y en grado superior es en realidad el motor de cambio de una sociedad y en España bueno a lo mejor somos un poco complejudos en ese sentido y no acabamos de entenderlo pero yo la verdad con mi función de orientadora preparo y explico a la familia y bueno mis compañeros ya no hablan como Antonio decía por lo menos en mi centro no se habla de este no es tan bueno para formación profesional porque para nosotros la formación profesional es parte de la excelencia de nuestro centro nosotros tenemos auxiliar de enfermería y dietética y rayos y nuestros profesionales se colocan en las mejores posiciones en el comarcal en la Quirón en todos los centros hospitalarios de referencia en la costa ya que has hablado un poquito de tu trabajo como orientadora en qué consiste exactamente ese trabajo bueno la labor de la orientadora es como múltiple diversa y además flexible nosotros nos adaptamos a todas las circunstancias y a todas las legislaciones que hemos atravesado ya por varias en general la labor de la orientadora se apoya o de la orientación escolar se apoya en tres patas digamos la acción tutorial que para mí es lo fundamental la atención a la diversidad que también sigue siendo muy importante y la orientación vocacional y profesional mi trabajo siempre ha estado en prevención el doctorado los libros que hemos publicado siempre han estado en el área de prevención y para mí la prevención se trabaja básicamente a través de la acción tutorial nuestros programas son aprender a ser personas y convivir y esos programas que son dinámicas juegos trabajos adquisición de resolución de técnicas de resolución de conflictos de habilidades sociales de cómo mediar de cómo hacer una queja de cómo hacer una crítica pero siempre enfocado a lo que nosotros le llamamos el sentido de pertenencia la adquisición de la sensación de que la sociedad depende de tu aportación y que tu aportación es crucial para el funcionamiento no sólo de tu centro educativo sino en general de toda la comunidad esa lo que le llamo la competencia social el objetivo final de la acción tutorial luego la orientación vocacional y profesional va trabada también a través de la adquisición de las distintas destrezas de autoconocimiento para definir una vocación o un interés y conseguir llegar de la forma más rápida posible al trabajo o al estudio más enfocado a tus cualidades y a tu voluntad a tus deseos y luego la atención a la diversidad pues el trabajo con el alumno que tiene diferentes niveles desde trastornos del aprendizaje desde dificultades de aprendizaje a discapacidades más graves aunque las discapacidades más graves se suelen detectar en la primaria pero nosotros también a veces nos encontramos con circunstancias que nos obligan a hacer un diagnóstico y a aplicar las medidas correctoras o de intervención necesaria desde los trastornos de aprendizaje dislexia discalculia y otras múltiples dificultades de aprendizaje hasta los trastornos por déficit con hiperactividad o sin hiperactividad el trastorno negativo desafiante los trastornos de comportamiento todas las dentro del espectro de trastornos de comportamiento que hay muchos hasta las discapacidades provocadas por un retraso mental una discapacidad asociada a una enfermedad grave trastornos motóricos nosotros tenemos y hemos sido siempre el centro de referencia en Marbella para la recesión de alumnado con múltiples valores y múltiples capacidades no tenéis Antonio Carmen no tenéis la impresión de que los temarios que nos imponen de alguna manera no permiten que atendamos a la formación en valores no permiten la reflexión no permiten y como al final de cuentas el trabajo de un profesor está valorado en función de los resultados académicos no importa demasiado si hemos generado esos valores o no lo hemos generado si hemos contribuido de alguna manera al crecimiento emocional de esos chavales o no es decir yo os garantizo que el temario que tengo por ejemplo en bachillerato es tan absolutamente amplio que apenas me deja tiempo para reflexionar para poder atender necesidades muy importantes esa situación en primaria no sé si será en secundaria en bachillerato estoy contigo porque el bachillerato lo han condensado en dos años nada más y el salto al mundo o a los ciclos formativos de grado superior o a la universidad y es muy condensado pero en secundaria de verdad que no lo creo yo estoy con Antonio que ha habido un gran cambio desde 10-15 años atrás y tenemos nosotros tenemos en el centro planes el plan de igualdad la coeducación en mi centro se trabaja desde la acción tutorial desde las diferentes áreas está ligado al currículum se evalúa desde el currículum tenemos obligación de evaluar el plan de igualdad desde el currículum el plan de convivencia y paz bueno ya tenemos las transversales super trazadas y muy digamos que curricularmente estratégicamente situadas el tratamiento de la diversidad de la homofobia es que no sé cómo explicarte lo denso y lo digamos estructurado que están los planes que antes le llamábamos las transversales antes se llamaban las transversales y aunque en realidad ya te digo que la acción tutorial es un eje importante y vertebrador pero los planes se desarrollan a lo largo de toda la asignatura con implicación de todos los responsables y aunque no sé hasta qué punto habría que darle mayor importancia pero sí entiendo que de hace 15 años aquí ha habido vamos un paso de gigante inmenso y en algunos centros la mayoría de centros públicos se trabaja mucho y muy bien sí doy fe doy fe de ello la verdad es que nos hemos quedado sin tiempo y voy a hacer la última pregunta muy rápida volveremos ojalá este programa se mantenga dependerá de todos nosotros y podremos volver vamos a soñar Antonio ¿qué escuela te gustaría tener dentro de 10 años? bueno pues yo lo primero que me gustaría tener una escuela donde hubiese una ratio menor de 15 niños donde los niños tuviesen espacio para moverse donde los grupos colaborativos que en mi colegio sí que intentamos trabajar funcionen de verdad con espacio y con una atención más personalizada del profesorado con unos recursos informáticos que estén a la altura de lo que después se van a encontrar en la vida real y sobre todo que no haya que esperar 15 días para sustituir a un compañero que se ha puesto malo en lo inmediato Pablo ¿qué escuela te gustaría tener para tu hijo dentro de 10 años? bueno a mí lo que me gustaría que antes de un pacto de educación lo que se hiciera es un congreso acerca de la educación donde todos pudiéramos opinar y proponer ideas y que entre todos hiciéramos esa la ley de educación cuando hablas todos estamos hablando del mundo de la empresa del mundo de los medios de comunicación ese es el pacto educativo que queremos llevar a cabo por supuesto creemos que es imprescindible que todos confluyamos hablando opinando sobre claro que participen los alumnos los padres los profesionales todos perfecto perfecto defendiendo mi puesto yo creo que para mí la escuela de mi sueño sería una escuela en donde se pudiera trabajar individualmente con cada alumno y cada alumna la inclusión yo tengo ahí una espinita clavada sobre la inclusión la integración de los alumnos con necesidades educativas y el tratamiento de cada uno en su diversidad la sobredotación se nos está escapando de las manos tenemos un trabajo riquísimo pero las personas con altas capacidades tampoco están recibiendo la atención que merecen y los alumnos que tienen limitaciones también nos cuesta por el tiempo por el espacio para mí la inclusión el atender el aprendizaje como también nosotros trabajamos en aprendizaje cooperativo trabajamos con distintas herramientas para intentar llegar a ellos pero no podemos por falta de tiempo de espacio y a veces de cargo burocrático quería decirlo esperemos esperemos que que estas soluciones lleguen solo me queda agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado de corazón muchísimas gracias y el próximo día nos enfrentaremos a otra cuestión educativa gracias por estar aquí gracias 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 por ver el video.